Y realmente lo que a mí me preocupa, aparte de la cuestión mediática del coronavirus, es el problema del precio de la carne. El precio de la carne que en los primeros dos meses del año tenemos un incremento en el volumen exportado. O sea, las industrias frigoríficas paraguayas han exportado un 20% más de volumen y han logrado un 12% más de precio. Ellos pasaron de exportar el año pasado 33.000 toneladas, pasaron a exportar 40.000 toneladas este año, en los primeros dos meses, comparando año a año. Y en el precio de exportación lograron 12% más, o sea, de los 4.050 dólares por tonelada que lograban el año pasado, este año están logrando 4.550. O sea, enhorabuena por las industrias. Cuando también yo pensaba que esa mejoría de precio iba a redundar en el precio pagado a los productores y me encuentro con la sorpresa que efectivamente no, no es así. El año pasado las industrias nos pagaban 3 dólares y este año nos ofrecen 2 dólares 75. O sea, tenemos un 10% menos de precio cuando lo usual hubiese sido que se acompañe a esa mejoría. Y es lo que todo el mundo espera, ¿verdad? Y estoy particularmente muy preocupado por el pequeño y mediano productor y esa problemática social que le llegaría a estos 150.000 productores pecuarios, tenedores de ganado. Que ante una situación drástica, como es la baja de precios que tuvimos, y eso fue boneado por la sequía que estamos experimentando, sobre todo en el Chaco, que hace que más ganaderos tengan que vender su ganado. Entonces eso aumenta la oferta y obviamente por la ley de oferta y demanda tiende a bajar aún más el precio. Entonces esa situación es compleja y compleja porque todos esos tenedores y productores van a tener que dejar de contratar mano de obra. Y esa mano de obra que contrata el ganadero no es mano de obra especializada que tiene inserción en un shopping acá en Asunción o en una industria. Es mano de obra que está acostumbrada a hacer esas tareas de campo. Que si nosotros dejamos de contratar, ¿quién va a contratar? Se van a sumar a los cinturones de pobreza de las ciudades. Y obviamente ahí es donde considero yo que el gobierno tiene que pensar en este tema. Tiene que tomar esto, tomar el toro por las astas, como se dice. Realmente citar a los productores, a la industria, al CENAXA, a establecer una mesa de diálogo. Yo particularmente estoy en contra de cualquier intervención del gobierno. Nunca estuve a favor de una intervención. Creo que la ley de oferta y demanda debe primar. Pero no podemos dejar de mirar el peligro que se cierne en caso de que esta situación continúe. Si esto continúa, va a ser trágico, va a ser bastante grave. Los productores van a tener que empezar a despedir gente. Y como dije de antemano, esas personas no tienen ubicación en otras tareas. Entonces, por eso considero que el gobierno debe mirar esto con mucha atención y sobre todo con rapidez. Esto no es algo que se puede ir postergando. Esto hay que tomar ya. Hay que tomar ahora. Bueno, ¿y cuáles son esas acciones que están tomando desde el sector privado justamente para tratar de paliar esto? O adelantarse. Y hubieron intervenciones. Ayer la Rural hizo una convocatoria hablando sobre el precio, reclamando. Pero lastimosamente no se puede reclamar mucho sobre el precio tampoco porque la ley de oferta y demanda es la que determina. O sea, nadie, ningún frigorífico lo obliga al productor a vender su ganado. Entonces, pero hay que atender de que en esta situación crítica de sequía, el productor debe de vender. Porque si no lo vende, se van a morir en el campo, que es peor. Entonces, ahí es donde justamente uno de los remedios para paliar esta situación, que estuve esbozando ya en una entrevista anterior, sería la exportación de ganado en pie al Brasil y al Uruguay. O sea, lograr esa exportación, por ejemplo, a países donde tienen mejor precio, descomprimiría esa oferta excesiva de ganado que hoy hace que el frigorífico pueda ir bajando los precios. Por otro lado, en varias ocasiones también mencioné que la solución a mediano y largo plazo sería la formación de un instituto paraguayo de la carne, que tendría como objetivo transparentar estas relaciones entre frigoríficos, o sea, industria y productores. Y por supuesto, comenzando con una tipificación de las canales, de las carcasas, fomentar una trazabilidad total del ato ganadero y lograr de esta manera, y miscruirse en la apertura de mercados, asesorar al gobierno en la apertura de mercados, trabajar con el gobierno, con la industria y con los productores, dando las señales claras de qué tipo de ganado criar. Uno cuando tiene una clasificación de carcasas y puede obtener un mayor precio por el tipo de carne que está entregando, entonces debería lograr un mejor precio. Esa señal debería ser dada por la industria y vendiendo a mejor precio afuera. Pero lastimosamente acá no. Las industrias, acá en Paraguay, venden una carne commodity al exterior, cuando en el exterior, hoy en día se está pagando más por la carne hecha en un ambiente tipo el Paraguay, que es un ambiente de forrajes. La carne a pasto en Estados Unidos se paga mucho más caro que la carne de grano. Y nosotros acá hacemos toda la carne a pasto. Tenemos el valor agregado ya inserto dentro del propio producto y no tomamos esa ventaja competitiva que tiene Paraguay. Y es como estar vendiendo, como lo mencioné varias veces, estar vendiendo diamantes a precio de circonia. Entonces, estamos vendiendo como billuterino a esta carne. Y de hecho, al no tener esa clasificación, termina en las góndolas de los supermercados de Chile, por ejemplo, arrinconada con carne brasileña, considerada como de bajo precio, baja calidad, mejor dicho, por ende, es el bajo precio, en vez de estar en una góndola compartiendo el espacio con la carne uruguaya, la carne argentina, la carne americana, premium, y logrando precios superiores. Ahora, con relación a lo que dijo recién de la exportación de ganado en pie, ¿eso está en tratativa? ¿Cómo está esa situación? Se hizo un pedido de la Asociación de Productores y Importadores de Carne, que es una nueva nucleación que se formó, ante la inacción de la ARP, justamente, en llevar adelante este tipo de proyectos. Y está en manos del gobierno, está en manos, entiendo yo, de Senaxa. Y se debería estar trabajando sobre eso. De hecho, hay pedidos de frigoríficos brasileños. Hay dos frigoríficos, JDS, en la zona de Campo Grande, Mato Grosso, y Astra, en la zona de Paraná, que estarían solicitando ganado paraguayo para ser comercializado allá. O sea, hay que buscar levantar las trabas. Al final de cuentas, estamos en el Mercosur. Debería de haber un libre tránsito de mercaderías. Y, por supuesto, esta sería una muy buena opción para comprobar que existe un Mercosur. Un Mercosur real, ¿no? Sí. Y con relación al Instituto de la Carne, que tanto tema trajo años anteriores, ¿actualmente también es un tema en discusión? ¿Actualmente quedó sin discusión? Porque justamente la industria frigorífica se encargó de abortar todo tipo de iniciativas referentes al Instituto Paraguayo de la Carne. Pero es algo que, nos guste o no nos guste, es necesario. Lastimosamente también algunos productores piensan de que es un impuesto más, porque lo que se iba a cobrar era un dólar por cada animal entregado. Pero si nosotros consideramos que ese un dólar podría habernos dado 10 centavos o 20 o 30 centavos más de precio por kilo gancho, estaríamos fácilmente hablando de 30 dólares. O sea, por cada dólar que yo invierto, estaría recibiendo 30. Y esa miopía de algunos productores, lastimosamente, también impidió y colaboró de que nos salga. Pero la realidad es que tenemos que sentarnos a conversar. Tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo inteligentemente. Obviamente, sin tocar ni intervenir el mercado. Pero las oportunidades están allá afuera. Y las oportunidades me refiero a los precios que se pagan, por ejemplo, en los supermercados chilenos, por estas carnes de otros países. Y también los precios que se pagan en otros potenciales mercados, como sería el caso de Estados Unidos, donde se paga mucho más por la carne a pasto. También, en el caso de Europa. Y, por supuesto, debemos de hacer lo posible para abrir el sudeste asiático, que es donde va a estar la clase media mundial. A pesar de estar golpeado hoy por el coronavirus, pero eso esperemos que se solucione en el corto plazo. No obstante, la gente que tiene poder adquisitivo, que demanda proteína, y me refiero al sudeste asiático, cada vez quiere comer más proteína. Y sobre todo proteína proveniente de carne roja. Y nosotros producimos esa proteína. Entonces, no podemos estar ciegos de no ver las oportunidades en China, continental, en Singapur, en Malasia, que serían los lugares donde hoy deberíamos estar colocando nuestra carne. Y no estamos colocando. No estamos circunscribiendo a unos pocos mercados tradicionales, como Rusia, Chile, Israel, inclusive Taiwán, que tanto se habla de que va a ayudar al Paraguay. En el sentido de la carne no ayuda a nada, porque no tenemos liberado todavía la venta de carne fresca, envasada al vacío, por una cuestión política con Taiwán. Entonces, el supuesto amigo de Paraguay no lo está demostrando. Entonces, por lo menos que se exporten unas 50.000 toneladas hasta Taiwán, sería a precios de carne premium, por supuesto. Claro, bueno, ¿se está viendo actualmente entonces la entrada de carne aquí de Paraguay a China? ¿O eso está hasta ahora, hasta el momento, se atajó? Sigue atajado por el gobierno. El gobierno no quiere establecerlo. Prohibió prácticamente. Sí, claro, limitó. Pero, lastimosamente, el gobierno tiene que darse cuenta de que no puede no darse cuenta que es el principal mercado del mundo, China. Yo no me explico cómo Paraguay le compra a China 3.500 millones de dólares, que es lo que se dice, y le vende algo así como 30 millones de dólares. Y lo mismo ocurre con Corea. Corea del Sur también compramos muchísimo. teléfono, auto, etcétera. No le vendemos nada de carne. Ahora, ya se resiente, inclusive aquí el tema del coronavirus, que está pegando a nivel mundial. ¿En Paraguay ya se siente esto también en el sector de la carne? No, no. El sector de la carne hoy está mucho más golpeado por la sequía. El problema hoy es la sequía en el Chaco. Los incendios, las pasturas que están quemadas y la, por supuesto, está habiendo ya falta de agua en algunos campos. ¿Qué hace que ese ganadero tenga que salir a vender ese ganado? Y provoca una suerte de ahogamiento de oferta que también termina repercutiendo en un precio bajo. que estamos recibiendo. Por eso que son temas que no son simples de resolver, son complejos. Pero sí un tema que a mí me preocupa particularmente es la situación del pequeño y mediano productor. Y la gente contratada por estos productores también, por productores grandes. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es peligroso. Bueno, ¿cuál sería la proyección en lo que queda de este 2020? Ya estamos pisando marzo, ya estamos pisando abril prácticamente. ¿Esa proyección que se esperaba en un principio del año pasado, ahora esto que pasa con el coronavirus, con la sequía que tampoco quizás se esperaba? Yo creo que por el volumen que vende Paraguay, no debería estar preocupado por el coronavirus. Porque exportamos 270 toneladas dentro de lo que se comercia en el mundo, es 2%. O sea, no es relevante. Entonces, tomemos lo bueno que tiene Paraguay. Como dije antes, la capacidad de producir forraje, la mano de obra que tenemos, la gente que ama las actividades pecuarias, un producto hecho a pasto, un producto natural orgánico con muchos antioxidantes que obviamente van a ayudar a combatir el coronavirus porque esos pacientes van a comer carne que les va a restablecer el sistema inmunológico. Pero de todas maneras, aboquémonos en entender lo que sí tenemos de positivo y trabajemos en la apertura de mercado, que es donde está realmente nuestra ganancia, va a estar ahí, trabajando en armonía con la industria y el gobierno.